La unción del Espíritu Santo se manifestará en tu vida de acuerdo a lo que necesites. La unción que Dios te dio te ayuda, fortalece, capacita y produce los frutos espirituales que te dan victoria donde quiera que vayas. En primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es falsa, permanezcan en él tal como él les ha enseñado. La unción es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces cuando hemos necesitado una respuesta o ayuda para saber cómo actuar o qué decir en determinadas situaciones, la unción se manifestó para ayudarnos. Algunas veces puede que lo hayamos notado y en ocasiones no somos del todo conscientes de ello. La unción es lo que nos capacita para comprender las cosas espirituales y discernir lo que más nos conviene. Nunca debemos olvidar que Dios vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. En la medida que pidamos su ayuda para orar y conocerlo, tendremos respuestas a todas nuestras inquietudes y necesidades. Querido amigo, cuando no comprendas algo, pide al Señor que te dé entendimiento y la unción se manifestará. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Oremos juntos así. Señor, te pido que la unción se manifieste en mí para comprender tu voluntad y todo aquello que necesite para cumplir tu propósito. Recibo ahora la unción del Espíritu Santo que me ayuda en lo que necesito para andar en victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.